Hola amigos, en esta ocasión vamos a aprender a cómo cambiar la cuenta de Google en el navegador Chrome. Muy bien, para ello pues entonces vamos a dirigirnos a nuestro navegador. Perfecto, una vez aquí vamos a dirigirnos a la parte superior derecha en donde encontramos por ejemplo nuestra foto de perfil, también el número de páginas abiertas y los tres puntitos. Entonces vamos a presionar nuestra foto de perfil. Y ahora pues aquí nosotros ya tenemos nuestra cuenta como tal de Google, ¿no es cierto? Entonces si deseas cambiar pues tu cuenta, simplemente lo que vamos a hacer es presionar en la cuenta y aquí pues básicamente ya tenemos todas las cuentas vinculadas a Google. Entonces lo que tienes que hacer simplemente es elegir la cuenta pues por la cual tú deseas cambiar, ¿no? Por ejemplo esta y ahora pues mira aquí ya nos da todas las aplicaciones que tienen acceso a esta cuenta. Entonces pues retrocedemos y automáticamente se va a cambiar como tal la cuenta, ¿sí? Por la cual acabas de reemplazar, ¿no? Entonces seleccionamos y aquí ya tenemos pues acceso a la nueva cuenta. Eso sería básicamente todo. Si te sirvió este videotutorial no olvides regalarnos un enorme me gusta y pues sin nada más que decir hasta un nuevo video.